Muy bien, buenos días. Voy a dar un pequeño resumen de las licencias de Creative Commons. Eso es trabajo que yo hice para el curso. Estoy tomando ahorita lo que es el certificado de Creative Commons para gente en educación. Y eso es mi tarea 3. Está aquí en mi blog. Y realmente quiero mencionar unos detalles del uso de Creative Commons para nosotros como en educación que nos importa más que nada en esas licencias. Una nota, las 6 imágenes que tengo en esa presentación, nada más lo pensé, una buena idea. Son las 6 diferentes licencias de Creative Commons. Están bajo esas licencias. Primero son las 3 capas. Entonces las 3 capas de las licencias de Creative Commons son el parte legal, el parte que es más legible por humanos a nosotros mismos y el parte de compu. Y el legal es el respaldo, todo lo que nos da que esos realmente son licencias con un poder legal que pueden ser enforzados en cualquier ambiente a nivel mundial. Eso es muy importante y pueden ver lo que escribí en otros posts sobre eso. Para nosotros realmente el parte es esencial, es el parte de legible por humanos. Entonces aquí va lo de Creative Commons 4.0, el buy o attribution. Y la verdad, y déjame decir que esos están disponibles en todos los lenguajes. Entonces aquí me cambié de español de una vez. Es atribución. ¿Ok? Sí. Es que puedes usar, puedes compartir, puedes adaptar mi trabajo que está bajo una licencia de CC BY, pero tienes que dar crédito. Y no hay otras restricciones. Eso es bien fácil leer y usar. Y el tercero es el parte legible por Compu. De hecho, si vas a esa licencia, puedes ver que cómo utilizarlo. Aquí está la liga. Y te dice cómo quieres usarlo. Con ese ícono, ese ícono, otra información. Si tienes tu propio sitio, puedes usar ese texto, etc. Excelente manera de generar el parte de licencia que puede leer un compu. Eso es importante porque eso nos permite cuando estamos usando Flickr, que ha compartido eso en otro Tech Edu Tips, o usar un buscador como Google, o Bing, o DuckDuckGo, es bien fácil encontrar trabajo que está bajo una cierta licencia si están usando ese parte legible por Compu. ¿Ok? O Parcable. Los cuatro elementos. Eso es bien importante. Son cuatro elementos que definen las licencias de Creative Commons. ¿Ok? Y los cuatro elementos son Buy, o Atribución, que tienes que dar crédito, que tienes que dar crédito al creador original. El otro es SA, o Share Alike. Y eso es como lo que llamamos en el área de software, un Copy Left. Si tú vas a llevar mi trabajo y integrarlo en tu trabajo, tú tienes que soltar tu propio trabajo bajo una licencia equivalente, también que es una licencia que está bajo condiciones de compartir. El ND, que es No Derivatives, eso es para que puedas definir que alguien puede usar su trabajo, o tu trabajo, pero no puede modificarlo significativamente. Y el último elemento es el NC, no comercial. Y pues yo creo que eso es obvio para todos. Hay unos detalles aquí. Es posible que entra dinero en una transacción con un trabajo que está usando otro trabajo bajo un NC, pero no puede ser por ganancia. Entonces, si una universidad, por ejemplo, está premiando un libro que está disponible bajo una licencia Creative Commons con SC, pueden cobrar, pero solamente recuperando los costos de generar el libro físico y no para ganancias. Las seis licencias, entonces, si combinamos esos cuatro elementos, el CC BUY o atribución está en todos. Entonces, eso no hay decisión. Pero con los otros tres es posible generar sí o no, sí o no, sí o no. Y eso será ocho combinaciones, dos por dos por dos. Pero técnicamente eso, solamente hay seis, porque no tiene sentido combinar No Derivatives con Share Alike, porque el Share Alike no tiene sentido, porque no puedes cambiarlo. Entonces, cualquier que combina ND con SA es imposible. Entonces, esos son los seis. Es puro atribución, atribución y Share Alike, atribución sin No Derivatives, atribución y sin comercial, atribución no comercial y Share Alike, y atribución no comercial y No Derivatives. Otra cosa importante es mencionar es qué onda con uso correcto o justo de trabajo bajo un copyright. Es importante mencionar que Creative Commons está hecho sobre lo que es el derecho de autor o copyright. Yo hablé sobre eso en mi otro post en Tarea 2, pero no puede quitar los derechos que te da lo que es derecho de autor o copyright. No puedes quitarlo con tu licencia de Creative Commons. Otro que podemos pensar es cómo relaciona las licencias de Creative Commons con dominio público. Y aquí hay tres cosas. Uno es que no puedes usar igual en copyright. No puedes usar Creative Commons para quitar los derechos que ya existen bajo un sistema de derecho de autor. Y no puedes usar Creative Commons bajo una licencia que ya está en el dominio público, porque eso será quitando derechos o restringiendo derechos más que es dominio público. El segundo, que es posible usar trabajo en el dominio público o también bajo un derecho de autor completo, solamente señalando en tu trabajo cuáles partes del trabajo está entregando. Algo bajo dominio público o algo bajo un derecho de autor completo y señalándolo claramente. Y obviamente usando el otro que está bajo un derecho completo, bajo lo que es uso justo, fair use. Y el otro es, si quieres, puedes publicar algo, una licencia de dominio público, usando lo que tienen en Creative Commons, el CC0, es una herramienta, no es una licencia técnicamente, pero toda la información de cómo poner tu trabajo bajo una licencia de dominio público usando CC0, adelante en leerlo en esa liga que está aquí. Y como mencioné, casi todo mi trabajo está bajo esa licencia de Creative Commons by 4.0, incluyendo la mayoría de mi blog. De hecho, ahí en el menú dice eso. Aquí dice mi licencia de Creative Commons by para generar mi blog. Ok, muy bien, muchas gracias. Yo creo que eso puede ser una manera de compartir mi trabajo en ese curso con ustedes en Tech EduTips. Si tienes sugerencias, adelante en los comentarios. Muchas gracias por su tiempo y gracias por compartir mi trabajo aquí en el canal de Tech EduTips.